Música Es una tecnología que no está disponible. ¿Cienes los primeros smartphones de quinta generación están previstos para mitad del año que viene? 5G es un abordaje más holístico y no solamente es entre máquina a hombre, sino entre máquina a máquina. Lo que nos permite esta red para conectar cosas. 5G tiene básicamente tres pilares. Uno es muchísimo ancho de banda. Estamos hablando de 1000 Mbps y cuando hoy un celular está levantando entre 15 y 40, que es muchísimo más ancho de banda, muchísima más velocidad en los lados. Después estamos hablando de muy baja latencia y mucha confiabilidad. Esto tiene que ver con que como 5G va a ser una red que conecta las cosas, las cosas no pueden perder conexión. Y después son redes que atienden a muchísimos dispositivos al mismo tiempo. Estamos hablando de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado.